Vecinos de la calle Cicacalco, entre Delfín y Francisco Ignacio Madero, en la colonia Ojo de Agua, denuncian la aparición de socavones en la zona. Esta situación ha generado gran preocupación entre los ciudadanos, quienes temen sufrir un grave accidente debido a los peligrosos huecos en la vía. Ya tenemos con este problema como un mes aproximadamente y la persona que cayó fue una señora que iba en moto y se dio la vuelta y se abrió, se fue con Toymoto y se hizo un socavón. Hace unos días una persona cayó al originarse otro socavón, cayendo con su motocicleta y provocando lesiones en parte de su cuerpo. Todavía estamos en peligro porque pasa la gente y pues da miedo, porque como ya se cayó una señora con una moto, pues tenemos miedo. Los residentes solicitan a las autoridades que atiendan de manera urgente este problema, ya que no solo representa un peligro para quienes transitan por la zona, sino que también el estancamiento de agua está generando malos olores debido a las aguas residuales acumuladas. Además, este cúmulo de agua se ha convertido en un foco potencial para la proliferación del mosquito del dengue, aumentando así el riesgo para la salud pública. Con una edición de Kenny Alvarado e imágenes de Juan Pedro Medina, Carla Navarrete, Mega Noticias.